La verdad, no eras lo que pensaba Me equivoqué y el sentimiento me ganaba Te quería, nunca voy a negarlo Pero no por eso te estaré aguantando Hoy me siento mucho mejor que antes Tropecé contigo pero me paré al instante La cerveza fue mi mejor amiga Con los tragos te olvidé a los pocos días Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Se acabó el corrido, chiquitita Ni de una, ni de otra forma Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas